ECO DE LOS ANDES Agua mineral de manantial de la cordillera ECO DE LOS ANDES La naturaleza contesta Solo hay un programa en el que las historias de amor son verdaderas Se ha formado una pareja Un programa para ver con el corazón Y recuerden, desde el lunes, nuevo horario para Yo Me Quiero Casar 11 de la mañana No sé qué es A un saludo Tu FM Te puedo acercar al móvil, le da Feeling FM 100.7 Un sentimiento compartido El deseo La traición La muerte Cuerpos ardientes Kathleen Turner William Hart Mickey Rook Y la historia de una pasión desenfrenada Una obsesión que va a arrastrarlos al asesinato Cuerpos ardientes Cuerpos ardientes Sábado 10 de la noche Por Canal 9 Libertad Agua, poca o mucha No improvise Llegó la enciclopedia argentina de plantas y flores El lujo La seducción El crimen El amor Puedes decirme lo que quieras Yo siempre sueño con este momento Que me beses Y abraces Perdóname Ella es Yo soy la sobrina de Cuca Y voy a pasar unos días con mi tía Mira, yo creo que antes de seguir con todo esto Tendrías que verificar si es tu hija ¿Qué querés decir? ¿Qué es lo que puede ser tan terrible? Como para que yo deje de amarte Hace 19 años yo 90-60-90 Modelos Hoy A las 6 de la tarde Por Canal 9 Libertad El reporte Ereso Una completa síntesis informativa De lo sucedido en la jornada Hoy a la medianoche Por Canal 9 Libertad Independiente frente a Banfield Dos en la cancha Los goles Las mejores jugadas Las polémicas Independiente Banfield Y todo sobre la fecha del domingo En Dos en la cancha Viernes 11 de la noche Por Canal 9 Libertad El espejo El espejo El espejo En la ciudad de La Plata La plaza San Martín El monumento El general San Martín Y nosotros que ya hemos hecho Una buena recorrida por la ciudad Aunque como siempre Nos van a quedar Unas cuantas deudas Una ciudad pensado Como un centro Donde en cualquier momento Puede aparecer un nuevo talento Una mente superior O un especialista destacado Que es esencial finalmente Como ha ocurrido tantas veces Para la vida del país Es para jugar ese papel En la vida En la ciudad Que es necesario tener un alma El alma que es la universidad Que es un museo Ese museo donde estamos En estos momentos Con Juanse Churchill solía decir Que de alguna manera Nosotros hacemos Los edificios Pero ellos también Terminan moldeándonos A nosotros Haciéndonos A su personalidad Hay un sitio No sé si vamos a tener tiempo Apenas nos queda Media hora de programa Que yo quiero muchísimo A la distancia De la ciudad de La Plata Y que es el teatro argentino De la ciudad de La Plata Ayer retornó Una extraordinaria cantante La gran soprano Que en estos momentos Acaso tiene la argentina Que es Paula Almerares Junto a su esposo Rubén Martínez Estupendo tenor Que con la pianista Cristina Filoso Por a quien tuvieron Cuando se iban Han realizado Una extraordinaria gira Por Kenia Por Sudáfrica Antes habían estado Haciendo Carmina Burana En Italia Estas cosas también Salen de La Plata Y no es bueno No mencionarlas Pero estábamos En el museo En esto que dijo Muy bien Nuestro entrevistado Hablamos de 10.000 años Estamos hablando De 10 segundos Juanse Seguimos recorriendo En vivo El museo De ciencias naturales Un orgullo Para todos los argentinos Está aquí en La Plata Y aquí nos vamos a remontar A 190 millones de años La era mesozoica ¿No Miguel? Sí, exactamente Es impresionante Este animal Este sí Es el más grande Que hay en el museo Se llama Diplodocus Ese es el nombre Quiere decir Doble viga Traducido Un animal que tiene 27 metros de largo Según se supone Empezaba con sus partes blandas Con sus vísceras Músculos, piel Más o menos Unas 26 toneladas Es decir Desde la cabeza Hasta la cola Que son casi todas Vertebras Esas que vemos arriba ¿No? Sí, o sea Más o menos De la cabeza a la cola Son 27 metros En 26 toneladas Es un animal completo Un terrible monstruo ¿No? Siempre herbívoro Herbívoro, sí Realmente esta forma De animales Los cuadrúpedos Este O con cuatro patas Y cuellos Y colas largas Eran todos herbívoros Miren Miren la altura La dimensión ¿No? Estoy paradito yo así ¿Eh? Y todo lo que hay para arriba Es interminable Imagínate encontrarte Con uno de estos personajes Vení, vamos a seguir recorriendo Porque atrás tenemos más Ahora vamos a bajar Un poquito en la edad ¿No? Sí Ahora vemos Hay otros tipos de dinosaurios Otros grupos Por ejemplo Este que está acá atrás Se llama Iguanodon 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 ¿Tiene que ver con la iguana? Sí O sea El nombre hace referencia a eso Iguana gigante sería ¿No? Sí ¿Y este qué características tiene? Es un poquito más alto Ah, este es el que Se apoya en las manos Y las puede levantar Eh, digamos Este animal sí Podía caminar según se sabe Hoy en día En cuatro o dos patas Indistintamente El movimiento era Más o menos La marcha era en dos patas Y era un animal herbívoro Por lo que uno podía pensar Como es un parecido Al más conocido del dinosaurio Llamado tiranosaurio rex El Iguanodon Este Con esa forma parecida Al tiranosaurio En realidad se alimentaba De cosas duras Este Piña de pino Cortesa Hoja de pino O de plantas de piso Eso les permitía Alimentarse tanto De ramas altas O de plantas de piso Porque tenía doble forma De moverse En cuatro o dos patas Indistintamente Miguel, este lugar Debe asombrar A mucha gente Sobre todo científicos Del mundo Que deben de venir A visitarlo, ¿no? Sí Normalmente Al año Nos visitan Gente de todo el mundo Principalmente Para ver la fauna De mamíferos Lo que vimos Hace un momento Porque esa colección Es única en el mundo Es lo que hace Que el museo Sea el cuarto En importancia O esté en el rango De los importantes Dentro de los museos mundiales Miren lo que es Esta mandíbula ¿Está bien dicho Mandíbula? O cabeza entera Un cráneo Un cráneo Un cráneo ¿Qué es este? Este es el más famoso De los dinosaurios Es el tiranosaurio rex Un animal bípedo De unos 14 metros 6 metros de altura Este Como todos los carnívoros Caminaban en dos patas Una cosa llamativa En dinosaurios Es que no han encontrado Dinosaurios carnívoros Que caminaban en cuatro patas Todos caminaban en dos ¿Por qué? Vaya a saber Muchas teorías al respecto ¿No? Muchas teorías Y mucho para conversar No alcanza el tiempo Pero tiene que ver Con los antepasados Son los primeros seres vivos Que poblaron la tierra Ustedes tienen que situarse Ponérselo en la cabeza Imaginar lo que eran Estas bestias Andando por ahí Un tema Fascinante Yo no había venido nunca A este lugar Pero realmente Atrapa por donde lo mires Nosotros vamos a seguir recorriendo Vamos a mostrarles Los vertebrados Podemos ir a ver Las salas de vertebrados De esqueletos No alcanzan Hay salas de todo tipo Minerología Etnología Zoología Es un pantallazo general Para que lo disfruten En su casa 27 minutos todavía Para seguir recorriendo El Museo de Ciencias Naturales Y para mudarnos Ahora a Luján Pablo Vos ya debes estar Fuera de la basílica En los puestitos De venta Que hay alrededor De ellos Así que te escuchamos De Luján O a la entrada Depende de que lado Venga uno Nos encontramos Con una larga hilera De puestos Vamos a ver Que es lo que venden Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien ¿Ustedes? Muy bien Bueno Vamos a ver Que cosas Son las que La gente Que viene acá a Luján Prefiere llevarse De recuerdo A ver Muéstreme Cuál es el preferido Bueno No hay un preferido Porque cada uno Gusta de un artículo O tiene la idea De un artículo Especial O particular Y bueno Lo elige En la amplia gama De elementos Que tenemos a la venta Lo que más se lleva Que son las vírgenes De Luján Imágenes Por supuesto Porque es Este El referente Del lugar La virgen de Luján Bueno Permiso Por ejemplo Esta imagencita chiquita A ver Cuánto puede llegar A salir Bueno Esa imagen Tiene un precio Muy 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 bajo Por lo que Es de un precio Popular No ¿Cuánto? A ver Y está alrededor De los Dos pesos Algo así En ese tipo De mercadería Y puede llegar A algún precio Un poquito más alto Pero son Todos Precios populares Aquí no hay Precios Muy grandes Porque el público Que recibimos nosotros La gente Que recibe Luján Hoy Pasa por ser El peregrino El devoto De la virgen De Luján Y Con el poder Adquisitivo Que se tiene En este momento Por supuesto Se ajustan Los precios A esa A esa En fin A esa necesidad Bueno Le agradezco mucho Vamos a seguir recorriendo A ver con quien Nos A ver con quien nos Encontramos Buenas tardes señora Disculpe que la interrumpamos A ver Que es lo que está mostrando En la calle a la gente Una plaquetita para el auto Ajá A ver Que viene a tener ahí Una La virgen de Luján Y cuanto cuesta Tres pesos Ajá Y que es lo que más se lleva Ah esto se lleva mucho Para el auto No Si señor Bien Y velas Venden muchas No Ahora no se venden Muchas velas Se venden pocas Se venden pocas Ahora velas Y que es lo favorito Por la gente Que es lo que más se lleva La imagen de la virgen Y es un buen negocio No Es un negocio Como todo Hay que Y hay que saberlo Tratar como negocio Respetando a la virgen Y como Como convive esto De la virgen Con el dinero Bueno Porque en cualquier lado Se hace un comercio No es cierto Porque La virgen El que vende La santería También vende una virgen Y está comerciando Y no es que se comercie Con la virgen O sea que usted Está tranquila con eso Estoy muy tranquila Si señor Bueno Le agradezco mucho Bueno Otra de las realidades Entonces Con la que nos encontramos En nuestra recorrida Por la ciudad de Luján Adelante ustedes Es cierto Pablo Otra de las realidades Y otra realidad Con la que yo me encuentro Aquí en la ciudad de La Plata Es el olor Ya estoy aprendiendo A oler la ciudad Chango Gracias por haberme Enseñado esto Mirá Estaba en la cámara De ahí arriba Que nos está enfocando Ahí arriba Para que le cuentes a la gente Que los seis hijos Que vos tenés La mujer que vos tenés Justamente Te los ha dado La Plata Así es Así que Qué enamoramiento De todo Mirá Voy a cantar Una zambita Que le hice para Salta Sí Porque es la otra patria Que yo tengo Así que se la vamos a dedicar Para irnos a la pausa Entonces Qué lindo de tu parte Salteño Una zambita Que se llama Cuando me acuerdo de Salta Que dice Cuando un grito Cuando un grito doliente Nace Desde el vientre De alguna cara Y la copla Se vuelve ausencia Como me acuerdo de Salta Y la copla Es una paloma Como me acuerdo de Salta Y si lejos estoy Yo siento Que estás metida en mi alma Y es un grito Mi corazón Cuando te canto Estás amada Y es un grito Mi corazón Cuando me acuerdo De Salta Hola Estamos ultimando Los detalles Para utilísima 1996 Nos pescaron Vamos a tener La mejor cocina Por supuesto Con los chefs Nacionales E internacionales Manualidades Artesanías Vamos a hablar De nuestra salud Como siempre Invitados Súper especiales Pero el máximo Va a ser usted Utilísima Canal 9 18 de marzo A las 4 de la tarde Nos vemos ¿Qué pasó entre vos y Gastón? Recomendéme Es tan difícil Estar cerca Y Y no desarte ¿Qué te pasa por la cabeza? A ver ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿No tenés límites? No Por supuesto que no ¿Qué hace acá? No quiero que me hable de amor Por culpa de esa mujer Me tiene harta Viviana Sacone Paola Crum Magalí Moró Pablo Echarri Pablo Alarcón La presencia estelar De Pablo Rago Y la primera actriz Virginia Lago En Por Siempre Mujercitas Con la participación De Juan D'Artes Hoy A las 9 de la noche Por Canal 9 Libertad Que vas a rezar al Padre Nuestro Para no tentarte La prevención del cólera Está al alcance de todos Lave cuidadosamente la cocina y el baño Para ello Utilice medio pocillo de lavandina concentrada En 10 litros de agua Los elementos de limpieza para el baño Nunca deben ser los mismos que para la cocina Extreme las medidas de precaución Y en caso de diarrea Consulte con urgencia al médico Frenar al cólera Está en nuestras manos O sea que le gustaría desarme el volcán Sí, ese ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Alejandro! ¡Jorge Real! ¡No hay nadie! ¡No, no! ¿Saben qué cantó Valeria Massa? ¿Creyendo que era típico de Argentina? ¿Qué? ¡La cucaracha! ¡No! Le advertimos Todo lo que usted verá en este programa Es absolutamente increíble Pero real El paparazzi Lunes a viernes y 5 de la tarde Por Canal 9 Libertad Acuérdense El domingo 17 de marzo Aquí en Canal 9 Debutamos con la noche del domingo Con el Jenga 96 Un montón de novedades Cualquier cantidad de novedades Desde la 20 hasta la 24 El domingo 17 de marzo Aquí en Canal 9 de la noche Del domingo Y no veo más posibilidad De explicarle nada Fue segundo y yo Transmitiendo en directo Desde la ciudad de La Plata Pablo Marcoski Transmitiendo en directo Desde Luján Y recorriendo La basílica Que reúne a tantos fieles Durante los fines de semana Y en las fechas religiosas Que están relacionadas Con esta virgen La fe Mueve montañas Y la fe No tiene distancias Cuando hay fe Las distancias Se hacen muy cortitas Por eso Los argentinos Cuando tienen la posibilidad De viajar a París No se pierden La visita A la capilla De Nuestra Señora De la medalla milagrosa De la cual son devotos Y si usted nunca tuvo La posibilidad De ir a París Y conocer la capilla No se haga problema Porque gracias A Silvina Cheriek La vamos a conocer ahora Muchas veces Hemos visto esta medalla Porque muchas personas En la Argentina La llevamos puesta Es la medalla milagrosa Estamos en la capilla De Nuestra Señora De la medalla milagrosa En la Argentina Tenemos una enorme basílica Yo los invito Conmigo Entren Esta es la capilla El camino Hacia la capilla Es este Pasillo abierto En el cual tenemos La historia Que yo les voy a contar Porque la Virgen milagrosa Se le apareció A una hermana De la congregación De San Vicente de Pol En este exacto lugar Yo tardé años En enterarme de eso Llevaba la medalla conmigo Y no sabía Que bueno Que era aquí Justamente En este lugar Donde estamos Que fue que la Virgen Se apareció Y aquí en un friso Tenemos la historia Dice Fue aquí Que en 1830 La Santa Virgen Se manifestó Al mundo Con su inmaculada Concepción Apareciéndose La hermana Laburé Y le confió A ella Esta medalla Milagrosa Se dice Que la Virgen Le dijo Exactamente Cómo quería Cómo quería Que fuera Esta medalla Ahí tenemos Imágenes De la hermana Cuando era muy joven Creció En una granja De sus padres Fue luego Novicia De las hijas De la caridad Y se dice También Que su ángel Guardián La llevó Hasta la capilla Donde la Virgen La esperaba Y donde pudo estar Dos horas En presencia De la Virgen Arrodillada Cerca de ella También está la Virgen Con sus manitos De las cuales salen Rayos Que son los rayos Que desparraman La gracia de la Virgen A las personas Que se lo piden La oración Dice Oh María Sin pecado concebida Ruega por nosotros Que hemos recurrido a vos La Virgen Entonces apareció Un 27 de noviembre De 1800 y pico Y todavía Todos los 27 de noviembre En el mundo entero Se va a rezar Por esta Virgen Y Caterine Laburé Fue canonizada Hace aproximadamente 50 años Estas imágenes Que tienen que ver Con París Se reproducen Aquí en Buenos Aires Cuando uno va Para Ezeiza Por la autopista 25 de Mayo Esa formidable iglesia Que se puede ver Es también La iglesia Milagrosa Marto Hein Decía algo Bastante escéptico Sobre la fe Decía La fe es creer En lo que uno sabe Que no es así También Hay quienes Han sostenido Que justamente Por esta posibilidad De creer Es que los milagros Ese que vivió Caterine Laburé Pueden Suscitarse Vamos a El contacto Con María Belén Otra vez En los últimos 15 minutos De programa Exacto Nada más Que falta Un cuarto de hora Para que Sea el cierre De este programa Con un día Excepcional Que nos permite Ahora Desde la Plaza San Martín Trasladarnos Al Museo De Ciencias Naturales Donde está Juan II Ahora si Belén Les propongo Avanzar en el tiempo Porque nos encontramos Aquí en la sala De los mamíferos Que son de ahora O sea de la actualidad Ajá Si Estos son todos Esqueletos Mamíferos De hoy en día Uno los puede ver vivos Aquí en este caso Solamente vemos Su esqueleto La sala En nombre Se llama sala histórica En el museo Se la conoce Con el nombre De sala histórica Porque desde que la armaron Hasta este momento Está igual El nombre científico Podríamos decir Que tiene la sala Es de osteología comparada Aquí uno puede comparar Esqueletos De un montón de especies Que todavía están vivas Es una sala muy vista Muy concurrida Por los visitantes del museo Para que sirve Para educar Para poder saber Cómo es un animal Porque aquí tenemos Por la forma y los colmillos Un elefante Seguro Es un elefante africano Es el mamífero terrestre Más grande Que existe en el momento actual Empezamos a caminar Y si podemos tomar Hacia arriba Acá tenemos Una ballena ¿No? Esa es una de las ballenas Más grandes que existe Se llama ballena patagónica O conocida con el nombre Yubarta En Brasil Digamos en portugués Sería el nombre Es una ballena Que tiene 22 metros de largo Que migra de norte a sur Sí A lo largo del año Estas se encuentran todavía Estas ballenas Sí, sí Aquí Lo que hay detrás Es un elefante hindú Elefante asiático Caballos Un rinoceronte Un hipopótamo ¿Los mismos estudiantes De aquí De la universidad Son los que Trabajan? Sí Digamos La Cuestión es así O sea La facultad de ciencias naturales Y el museo Se informa Digamos La gente que se informa En biología O en antropología Trabaja mucho Con las salas del museo O sea Se usa muchísimo Tanto sea para Material de investigación O Para todo lo que sea Preparación de exámenes O cosas así ¿No? Acerquémonos hasta acá Esto es un ciervo Colorado Sería Por el tamaño Parecía ser un ciervo colorado ¿No? Los esqueletos de los ciervos Son muy parecidos Unos con los otros Y bastante antigüedad ¿No? Por el tamaño De la cornamenta Y ahí Ese que está allá atrás Esa es otra ballena Esa sí Es una ballena Un poquito más chica La ballena Esa que tenemos Ahí detrás Es la ballena franca Austral Es la que podemos ir a ver Al Golfo Nuevo A Península de Valdés Una ballena que tiene 14 metros de largo También Esta va de abril a noviembre De ese golfo A reproducirse Principalmente Yo te agradezco mucho Miguel por la recorrida Nos quedamos recortos Pero creo que la gente Por lo menos Los que no tuvieron acceso A este lugar A través de la tele Pudieron conocer Hay de todo Desde los 190 millones de años Hasta la actualidad Es el Museo Nacional De Ciencias Naturales Quinto o cuarto En el mundo En importancia Más o menos Si decían cuarto Quinto lugar Hay que venir a conocerlo Te agradezco mucho Por el paseo Belén Ustedes Gracias Juan Y el otro día Transmitiendo Desde el museo Que fue la casa De Pudredón El señor me decía Un beso El señor me decía A mi me parece Que el museo Tiene que ver Con algo antiguo Así como algo viejo Y en realidad Para mi tiene tanto Que ver con lo nuevo Porque de alguna manera Nos remite A qué y quiénes Somos nosotros De un museo El de Ciencias Naturales Nos vamos a otro museo Que es el de transporte Donde está Pablo Markoski En Luján Donde se encuentra Entre otras cosas La primera locomotora Que tuvo la Argentina Que partía del Teatro Colón Que seguramente Ustedes recuerdan Que se llama La Porteña Te escuchamos Pablo Estamos en el museo De transportes Esto también es parte Del complejo Museográfico Enrique Udaondo Y estoy parado En lo que fue La primer locomotora Del primer ferrocarril De la Argentina Se llama La Porteña Y data de 1857 ¿No es así? Sí exactamente Nosotros siempre decimos Que es la madre De los ferrocarriles Como bien vos dijiste Porque es la primer locomotora Instalada en nuestro país Es una máquina a vapor Y es de fabricación inglesa Y se compra Usada por supuesto Como se acostumbra habitualmente Ya era vieja Cuando se la trae Sale de lo que es Actualmente La Plaza Lavalle El recorrido que Claro La estación del parque Lo que se conocía Como estación del parque Recorre Recorre Durante un año Nada más que 10 kilómetros Y llega hasta Floresta Llegaba Pudo llegar hasta aquí Hasta Luján Sí Pudo llegar a Luján Pero recién en el año 1864 Mauricio Contame un poco Sobre este avión Que estamos viendo Estamos junto Al hidroavión Plus Ultra Que significa Más allá El mérito Más importante Que tiene este hidroavión Es nada más Ni nada menos Que haber cruzado Por primera vez El Atlántico Sur ¿Primera vez para la historia Universal? Para la historia de la aviación Sí Este hidroavión Fue comprado Por la corona española Fue construido Completamente en Italia Y El objetivo fundamental Era hacer ese viaje ¿Era un avión? Era un avión de guerra En realidad No No tenía No reunía otras características Que esa Un avión Para la guerra Pero se lo compra Para hacer el viaje Contame cuánto tiempo Le lleva a hacer este viaje Ellos salen A finales De enero Del año 26 De 1926 Y llegan a principios De febrero del mismo año Tardan 20 días Aproximadamente Me imagino que han hecho Algunas paradas Hicieron 7 paradas O sea que de vuelo neto Hicieron 61 horas Exactamente ¿Y llegan A aguas del río de la plata? Llegan a aguas del río de la plata En las dos últimas paradas Que son En Montevideo Y en Buenos Aires Mauricio Muchas gracias Y cosas como esta Como la porteña Entre una gran cantidad De carruajes Y curiosidades Se pueden encontrar Aquí en este museo En la ciudad de Luján Seguimos recorriéndola No se vayan Adelante ustedes No nos vamos Seguimos también Transmitiendo en directo Desde la ciudad de La Plata Cuatro cuadras de acá Nada más En el centro De la Plaza Moreno Que es el centro geográfico De la ciudad Se encuentra Un metro y medio De profundidad La piedra fundamental Que fue puesta Con motivo de la fundación De la ciudad de La Plata En 1882 Esta ciudad Que fue concebida Y pergeñada Por el entonces gobernador Dardo Rocha Aquí estamos Con ustedes Para todo el país No se vayan Hacemos una pausa Muy breve Y enseguida Nos encontramos Não se vayan Ameda O عند